Dice Linda Chacón, yo quiero saber por qué antes vivían los seres humanos tantos años. Pastor Juan Carlos, usted que es de la época. Sí, ya veo. ¿Por qué antes vivían los seres humanos tantos años? Básicamente estamos hablando de los patriarcas, ¿verdad? Hasta el capítulo, digamos, de Noé, que es el último de los grandes longevos. Vemos datos como que el abuelo de Noé, Matusalén, vivió 969 años, el más longevo de toda la historia. La razón es muy sencilla. Básicamente el hombre no fue hecho para morir. O sea, el morir fue el castigo por no haber obedecido el precepto positivo de Dios. De todos puedes comer menos del árbol de conocimiento del bien y el mal. El día que él comiera morirás. Entonces, el ser humano no fue hecho para morir. Su biología no era para que muriera, pero la muerte entró. Entonces, uno ve cómo se va decayendo la humanidad. Antes no había las enfermedades que hay hoy en día, bacterias, virus y demás que acechan con la gente. Entonces, por ese proceso de ese cuerpo que tuvimos al principio, el cuerpo adámico, nos permitía tener una vida más larga. Cuando vino ya Génesis 6, Dios dijo, no contendrán el espíritu con el hombre. Sus días eran 120 años. Y a partir de ahí, ya lo normal es... Bueno, Abraham, que sería el último de los grandes, vivir 135 años. Abraham. Ya Moisés vivió 120 y lo normal, dice el Salmo, 70 y 80, eran los más robustos. Pero creo que por esa razón la gente vivía tanto. Algunos han dicho que es que no eran años solares como los nuestros, sino que eran ciclos lunares. Entonces, en vez de decir 969 años, son 90 años. Pero no creo que esa sea una explicación razonable. Creo que eran años de verdad, pero es básicamente porque la humanidad creada al principio no fue hecha para que muriera tan rápido como nos pasa hoy en día. Sino que nuestro cuerpo era para estar de manera permanente con Dios. Y teníamos hasta acceso a un árbol. Ahí estaba, en el huerto del Edén, el árbol de la vida. Y ese no se le prohibió al hombre que lo pudiera consumir. Por eso creo que podíamos vivir tantos años antes y ahora ya no. ¡Gracias!